Hola amigos, en esta ocasión estamos con un Mitsubishi Lancer 2010 Vamos a proceder a hacer un cambio de aceite de transmisión El CVT ¿Qué pasos tenemos que seguir? Vamos acá abajo Primeramente ubicar el cárter Que es la parte inferior de la transmisión Repito, CVT Esta parte de acá Vamos a drenar todo el aceite Bueno, la mayor parte del aceite De la transmisión Pero siempre tenemos que quitar el cárter Para poder reemplazar el filtro Del cuerpo de válvulas Y de hecho vamos a aprovechar a hacer una limpieza Al cuerpo de válvulas Y no solo eso También tenemos que cambiar el filtro Del enfriador de aceite A ver si lo logramos Vamos a ver ¿Qué aceite vamos a utilizar para esta transmisión? Válvulas Si no tenemos el original Mitsubishi Pues podemos ocupar Este Cumplo para J1 No nos vamos a confundir Con Max Life ATF Que también es Valvoline Insisto Valvoline Es de las mejores marcas En cuestión de aceites Es del que más ocupamos Claro, también ocupamos 5 Pero En cuestión de transmisiones Si no ocupamos El original del vehículo Pues Valvoline Ya hemos quitado el tapón de drenadas Podemos ver que nos estamos apoyando Por un jack hidráulico Para levantarlo Una bandeja apropiada Para Poder almacenar el aceite quemado ¿Por qué estamos cambiando el aceite? Podemos ver que el aceite No se ve sucio No se ve sucio Pero no un aceite de baja calidad Pues Como les mostraba Estamos ocupando Valvoline En esta ocasión Vamos a desinstalar Todos estos tornillos Con Una cabeza hexagonal De 10 milímetros Vamos a quitar todo Y seguimos con la grabación Ya hemos quitado el cárter Este es el filtro La parte interna También podemos ver Como está de sucio Este filtro Aquí podemos ver El cuerpo valvular Vamos a bajar Este cuerpo de válvulas Para poderlo limpiar Pero en este momento Vamos a hacer un procedimiento De drenado De la turbina Ya que El aceite Queda atrapado En la turbina Que es el convertidor de par Este procedimiento Hay que hacerlo Con mucha delicadeza Hay que encender El vehículo Estando así Sin cárter Unos 5 segundos Para que el aceite Logre salir Por el cuerpo De válvulas Y cuando ya no bote nada Se apaga Vamos a proceder A drenar la turbina Vamos Todo el aceite Queda atrapado En cambio de aceite De válvulas Y aún falta el aceite Del enfriador Y adentro de ese Enfriador Lleva un filtro Que a continuación Se los presentaremos Como ven Tuvimos que quitar La batería La base de la batería Para mayor comodidad Este es el filtro La mayoría de talleres No se lo cambia ¿Por qué? Porque es bien escaso Y es caro Pero cumple Una gran función Dentro de la transmisión Este filtro Va acá adentro Así Ese tiene su empaque Ya está bien sucio Este es el enfriador Tenemos la junta Este O-ring Lo cambiamos O nos ayudamos Con silicón Luego Vamos a sustituir El filtro Del filtro Que va en el enfriador Tenemos que limpiar Bien la superficie Donde va a ir El El Enfriador Y luego que Instalamos El filtro Siempre Bueno Ayudarnos Un poco Con Pegamento Permatex Ya hemos colocado Todas las piezas En su lugar Ya está puesto El cárter Ahora vamos a proceder A poner el aceite Ya que hemos dejado Totalmente vacío La transmisión Vamos a aplicar Ocho cuartos De aceite Enfatizo Valvolin CBT Bien la transmisión Bien la transmisión Bien la transmisión De aceite De aceite De aceite De aceite De aceite Hemos aplicado todo el aceite a la transmisión, ahora procedemos, lo encendemos y vamos paso a paso con el freno puesto, freno de parqueo, freno de emergencia, vamos a reversa, vemos que nos selecciona reversa, regresamos a neutro, de neutro nos vamos a D, regresamos a neutro, de neutro a L, lo vamos regresando, neutro, reversa, parking, este es el proceso y como nosotros ya sabemos, según el fabricante la cantidad de aceite que lleva este vehículo, con esto hemos culminado este video amigos, gracias.